Un grito en que se suelta esta abuela Ahí abajo está mi amigo, señorita ¿Se lo sabe? Ay corazón, yo no sufro Mi grande está tormentando Súbale, súbale Sé que extrañe a su rapido sin igual Que extrañe a su cariño y jamás Nadie podrá superarlo Nos esperó mucho tiempo Y nos fuimos a buscar De una esperanza le dimos y así Donde ya no decidimos A ir, ir a demasiado tarde Dice No nos culpemos total ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Y va llegando al altar Hoy dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un calor Pero no mi corazón Hacer el grito 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 De los primeros en la radio De la doctoría de Javier Ríos Tocar Ya se fue Nos esperamos mucho tiempo Y nos fuimos a buscar De una esperanza le dimos y así Donde ya no decidimos a ir Era demasiado tarde Nos culpemos total ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Y va llegando al altar Hoy dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un calor Pero no mi corazón Un aplauso Un aplauso Ahí quedó caballeros de las primeras en la radio Vamos a